¡Ya! Mira lo que te traje. Un jabón mágico. ¿Un jabón mágico? Ponle agua, agrega el polvo, agita, agita y... ¡Magic! El nuevo jabón de polvo a líquido Magic mezcla más que agua y polvo. Mezcla eficacia contra gérmenes y poder de limpieza, con innovación, conveniencia, poder de la aloe vera y cuidado por el planeta. Nuevo jabón de polvo a líquido Magic. Un producto de Videx. Cuidado para todos. ¡Gracias!